Estando acostado en mi alcoba Miré una linda figura paseando por la ventana Como adornando el jardín que había dejado en olvido Mi noche se hizo más larga y mi sueño más cortito Cuando miré que la luz que en un tiempo había perdido Alumbraba mi camino Salí corriendo a la calle como un loco Creyendo que era un espanto muy rico Quise agarrarlo pero me quedé dormido Y al despertar ese amor ya se había ido ¿Cuándo volverá? ¿Cuándo volverá? ¿Cuándo volverá? Mi negrita estar conmigo ¿Cuándo volverá? ¿Cuándo volverá? ¿Cuándo volverá? Mi negrita estar conmigo Soy cobarde lo comprendo Así lo quiso el destino Pero no voy a llorar Voy a llorar por todo lo que he perdido Voy a seguirla buscando otra vez en mi camino ¡Gracias! 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 Ella se marchó Y yo quedé sorprendido Y de quererla no veo cuál es el motivo Ella se marchó Y yo quedé sorprendido Y de quererla no veo cuál es el motivo ¿Cuándo volverá? ¿Cuándo volverá? ¿Cuándo volverá? Mi negrita estar conmigo Yo sigo siendo el culpable De todo lo sucedido Pero no voy a morirme Voy a morirme Porque tengo el pecho herido En cualquier parte se sufre No me pesa haber nacido ¿Cuándo volverá? ¿Cuándo volverá? ¿Cuándo volverá? ¿Cuándo volverá? ¿Cuándo volverá? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.